Ayer siempre te veo, linda enfermera, toda de fracos y todo de mi vida Se ve enfermando un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres, la que yo quiero Siempre de mi vida, se ve enfermando un beso tuyo, no sé qué hacer El enfermera no me va a asumir, el enfermera no me va a asumir Déjame las penas del corazón, el enfermera no me va a asumir El enfermera no me va a asumir, el enfermera no me va a asumir Déjame las penas del corazón, el enfermera no me va a asumir Y todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba, bien, así a los papas El enfermera no me va a asumir, el enfermera no me va a asumir El enfermera no me va a asumir, el enfermera no me va a asumir, el enfermera no me va a asumir Si no, si no, si no... El enfermera no me va a asumir, el enfermera no me va a asumir, el enfermera no me va a asumir No sé si eso No sé si eso No sé si eso No sé si eso Mañana al despertar Gracias y a Dios No sé si eso 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 Y es que yo no soy Loco pero loco No me has dejado así Soñar Soñar Eso es un soñador Y somos Sal, sal, tu amor Oh, no Sal, sal, tu amor